Hemos realizado una infección en solamente un punto de tramo 2, que ha sido ideal que fueran todos los puntos, pero ha sido en uno. Hemos podido venir aquí, justamente este es el cruce. Como pueden ver, la carretera viene desde allá, para ellos esto no es monte. Esa es la que nos dicen, y continúa para estas pampas y estas quebradas. Es un terreno bastante accidentado. Este es solamente uno de los muchos puntos que hay por infeccionar. Con ABC no pudimos hacerlo, estaba con el ministro, tampoco pudimos. Y bueno, estamos quedando con los comunarios para poder fijar una fecha y hacer una inspección a pie, punto por punto, de nuestras observaciones y poder demostrar lo que decimos es, lo que decimos justamente según los estudios de la UCPN, estamos de lo correcto. ¿Qué deja esta inspección que se ha realizado en conjunto con ABC y el ministro también aquí? Bueno, deja mucho que desear, ¿no? Nos convocaron para una inspección técnica, como pudieron ver. Tenían puntos ya establecidos donde estaban esperando comunarios y bueno, realizaron sus discursos políticos. Nosotros no participamos en eso porque vinimos con un equipo netamente técnico de la gobernación, dirección de obras públicas, dirección de SEARPI, dirección de CETCAM. Y bueno, no tuvimos la oportunidad sino hasta aquí y ahora nos dicen que todo esto de aquí no es monte. Bueno, esperemos que podamos hacer unas futuras inspecciones y poder demostrar justamente nuestra postura. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.